¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa Panda? ¡Qué bienvenidos a Rebiendo Rebun! ¡Ey! ¿Qué pasa Panda? Bienvenidos a Rebiendo Rebun y hoy no estamos en Digital Conver Simulator, no estamos en Falcon PMS estamos, bueno, en mi casa, en YouTube y bueno, vamos a hablar de cómo ganar una guerra porque claro, yo sabéis que soy un tío que he estado destinado en Corea en la guerra de Corea, he estado en la guerra de Balcanes he estado en la operación tormenta de desierto he estado en el Sinaí, he estado por Egipto y también por Israel, he estado en muchos sitios en Georgia también he estado de guerra simuladamente, ¿vale? simuladamente, importante pero he estado en muchos sitios y eso que da Geo pues hombre, algo de experiencia tiene que darte, ¿sabes? sobre todo en la campaña dinámica de BMS que cuando coges el control tú dices, venga, hoy esta campaña voy a intentar yo mover más las tropas tal y voy a volar de vez en cuando porque eso de estar volando cada vuelas, aterrizas, vuelas, aterrizas pues no, tiempo de descanso de vuelo y 5 horas de controlar unidades venga, ya hay cámara rápida bueno, pues más o menos una línea de trabajo general para ganar una guerra en un conflicto normal ¿vale? en el que dos países dicen oye, pues vamos a echarnos la guerra venga, vamos a echarnos la guerra a ver quién conquista a quién a ver quién le quita territorios a quién entonces, un país quiere ganarle territorio al otro y otro país quiere ganarle territorio al otro ¿vale? o sea, una guerra tradicional en la que quieren quitarte terrenos y tú quieres quitar terrenos ya que estás en la guerra, ¿no? y tienes esa capacidad porque tienes gente, ¿vale? una guerra, no voy a decir igualada pero similar, ¿vale? que el otro no tengamos más nucleares y te diga deja de dispararme o te lanzo una nuclear ya me ha ganado entonces no, venga vamos a una guerra normal como la que tenemos en nuestros simuladores entonces, el aire-aire perdón, el aire-aire el aire es importantísimo porque nos va a dar muchísima capacidad de soltar bombas destruir cosas donde queramos y observar al enemigo y ver dónde está entonces es muy importante con lo cual yo siempre empezaría las campañas eliminando al menos en la línea de la frontera por donde van a entrar nuestras tropas y en consecuencia nuestros aviones eliminar todas las amenazas SAMS sobre todo que hacen un paraguas bien grande ¿vale? de que cubre mucha zona para poder movernos aéreamente más libres ¿vale? o sea, empezaría pues ya sea con misiles ya sea con guerra electrónica ya sea con aviones que sueltan HAMS ¿vale? con lo que tengamos o ya sea saboteando porque las unidades SAMS si el enemigo, por ejemplo tiene comunicaciones vía internet ¿vale? y los SAMS están comunicándose vía internet pues también podemos usar nuestra ciberguerra para intentar anular esos SAMS que anular esos SAMS puede ir desde cortarles la comunicación a base de hacerles un hackeo o a base de hacerles un hackeo hacer que tengan un sobrevoltaje sus equipos y se quemen entonces ya mejor porque encima ya no funcionan ya no están ya solo les quito la comunicación todavía funcionan pero les quito la comunicación y los quemo ya perfecto ¿vale? y me ahorro tener que mandar un misil que también se puede hacer claro el enemigo no va a ser tan tonto ¿no? no sé no tendrás esas cosas tan valiosas en una red de internet a la que pueda acceder todo el mundo lo mismo tienes tu propio cable blindado que va por tierra o tu wifi ¿sabes? que tienes ahí encriptada te lo ponen un poco más difícil pero informáticamente todo es hackeable así que podríamos infiltrar también unidades en esos primeros momentos a ver si podríamos conectarnos a esas redes que tuvieran ellos ¿sabes? que pasa el cable blindado por aquí pues oye si pongo aquí un cajetín le hago un empalme al cable ahora corto el suyo entonces ya pasa por aquí la información y a partir de aquí le puedo meter mis datos pues ya veis que la guerra puede empezar por muchos lados pero eso en nuestros simuladores no va a estar tan bien implementado pero oye molaría bueno pues empezaríamos intentando quitar esos SAMS mientras estamos quitando SAMS también sería importante si tenemos capacidad no hace falta que sea naval no vamos a poner una guerra en la calle mar nada igual una guerra en un mundo genérico misiles tipo Tomahawk ¿vale? que disparan desde casa van navegando pegados al suelo entre las montañas y llegan a su objetivo si es verdad que estos misiles las unidades antiaéreas ya sean SAMS ya sea un tío con una HK ya sea una gang cosas el escudo para misiles antimisiles mejor dicho pues también hay que enfrentarse a ello entonces evaluar si nuestro enemigo tiene ese escudo antimisiles y decir bueno pues vamos a tarjetear aeropuertos para evitar que despeguen sus aviones vamos a tarjetear sitios donde tenga almacenado el armamento y ahora os cuento por qué y sitios de comunicaciones ¿vale? o sea yo creo que son tanto destruir los primeros SAMS como a la par o sea no es venga terminamos de destruir los SAMS no 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 esto es casi todo a la par realmente o sea es un tú mientras tus aviones vuelan destruyendo SAMS con su guerra electrónica y su tal tus misiles pueden hacer lo mismo aprovechando la guerra electrónica de esos que sigan a los SAMS para que tus misiles naveguen y impacten asumiendo que tenemos misiles lo mismo solo tenemos 80 misiles y ellos tienen un escudo antimisiles bueno pues lo mismo te toca disparar los 80 misiles a los 3 aeropuertos militares que tiene a los 2 centros de comunicación importantes y a 3 depósitos de armamento que sabes que tienen tus 80 misiles contra 7 objetivos para sobresaturar su escudo antimisiles y bombardear y asegurarte que aciertas entonces bueno todo esto depende si das no das no voy a entrar en estadística de venga vamos a ser un poco solo objetivos solo objetivos vale y pensando que todo va bien y rodado os he dicho que bueno aeropuertos aeropuertos y sitios donde tengan almacenado el armamento bueno pensar pensar también en que a vosotros os van a atacar vale y lo mismo lo mismo que vais a atacar a vosotros os lo van a atacar entonces como os defenderíais vosotros de un ataque que no hace falta que vengan los aviones europeas o sea de un misil que de repente hace boom y dice ah pues me han destruido el hangar vaya entonces como te defiendes de eso bueno pues yo sinceramente si ya sé que se va a venir la guerra pues tendría más o menos medio preparado el desplazamiento de mi armamento porque si es verdad que bueno estamos en paz pues vamos a tener el armamento en un sitio donde por seguridad pues sea fresquito no haya humedad las paredes midan 7 metros por ser una explosión no explote también el misil que está al otro lado de la pared de 7 metros entonces no explote toda la vez todas esas medidas de seguridad entonces todo el mundo sabe que tienes ahí el armamento porque es que se sabe se sabe pues yo lo prepararía para decir bueno pues si empezamos en guerra sacamos el armamento que vayamos a montar los aviones lo montamos el resto lo montamos en camiones y nos vamos a otro lado y nos vamos a otro lado porque es que va a caer un misil aquí o sea me van a destruir el armamento que no yo haría eso entonces claro tenemos satélite para ver si los enemigos están haciendo eso sí entonces si tenemos satélite claro tenemos que aprovechar claro el satélite puede ser que tengamos la capacidad de poner el satélite encima y se queda ahí para siempre eso sería ideal y vais haciendo fotos constantemente donde queramos pero si hay estos satélites que simplemente va pasando va pasando y solo puedes aprovechar la media hora que pasa por encima del país y para hacerle toda una registra de fotos a X rectángulo por ejemplo bueno pues constantemente y luego analizas y dices ah pues mira están recogiendo aquí les he pillado les he pillado o lo mismo si ellos están tienen capacidad de trackear misiles perdón de trackear los satélites de saber dónde están tus satélites y dicen ah cuidado que viene satélite de reconocimiento entonces en ese momento no es que se escondan pero bueno yo sé se asegurarían de venga que parezca que estamos empaquetando o vamos a empaquetar y luego nos quedamos aquí vale les damos la falsa sensación de que nos estamos mudando así ya se ahorran en disparar un misil aquí y nos quedamos aquí oye también sirve como técnica bueno pues a sitios donde sepamos que guardan armamento por si no lo han desplazado pues ya reventar un poco de su capacidad armamentística aeropuertos tanto civiles como militares dices hostia cómo vamos a reanudar un aeropuerto civil señores se han despegado los aviones y le destruyes el aeropuerto que ha despegado puede aterrizar en un civil o sea ese aeropuerto civil se va a convertir en militar entonces todos los aeropuertos son potenciales militares de hecho podría darse el caso de que destruyeras las pistas muchos edificios en un aeropuerto militar y el aeropuerto que hay al lado que es civil al lado o un poco más lejos si es verdad que un avión llevarlo por tierra por las carreteras difícil porque tiene que montar muchas cosas tal entonces no es un rato no es un rato llevar todo un escuadrón no es un rato es mucho tiempo pero se podría hacer que esos aviones que dices los tengo aquí parados no pueden despegar vamos a jugárnosla tenemos este cacho de taxi que está intacto vamos a despegar con muy poco combustible sin nada de munición con todo el avión lo más ligero posible y lo llevamos rápidamente a ese aeropuerto civil que está al lado que nos ha bombardeado y como ya hemos empaquetado la munición en los camiones porque sabíamos que nos iban a bombardear los sitios de munición y hemos dejado todos esos camiones aparcados en un pinar donde no los viera el satélite ahí todos debajo del pinar pues vamos al aeropuerto ese y ahí seguimos nuestras operaciones por eso es normal que ataques también los aeropuertos civiles porque es que en un momento son ¡ping! se convierten en militares lo que tiene bueno pues ya hemos atacado todas esas cosas no sabemos si le hemos hecho mucho daño al enemigo o no pero bueno evidentemente nuestras unidades de tierra su objetivo es avanzar avanzar y avanzar vale si es verdad que pueden tener objetivos como he dicho de bueno pues vais a sabotear tal antena vais a intentar cortar el cable de comunicaciones para meter un equipo nuestro y así estamos conectados a sus comunicaciones cosas así ¿no? sí se podría pero bueno básicamente yo lo voy a resumir en soy más de un simulador aéreo lo siento de línea de avance 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 y bueno conquistar ¿no? entonces claro hemos hecho todas las cosas estaría guay que una vez que ya esos primeros minutos de la guerra podríamos posicionar o comprar que el dinero compra mucha gente espías o si ya teníamos espías de antes o gente que sepamos que son pobres y dicen oye mira tú que vives al lado del aeropuerto este militar que no tienes para comer pues yo te doy mil euros si tú me das información ¿vale? comprando ahí al enemigo al enemigo que no te digo un soldado te digo un civil cualquiera entonces bueno o posicionas a gente allí ya sea con un helicóptero con un jeep que vayan ahí los dos tíos todos locos venga aprovecha que la autovía está todo vacía 300 por hora y cuando ya estén llegando al aeropuerto pues saltan del jeep el jeep se explota para ahí o no sé o coges un vehículo de ellos lo robas no sé cualquier cosa ¿vale? posiciona a la gente en sitios donde puedas obtener datos ¿vale? en plan de bueno desde esta montaña con unos prismáticos tal y con una radio de satélite puedo observar el aeropuerto del enemigo y puedo a través de alguna comunicación corta sencilla y que no sea obvia decir pues que están despegando ¿no? por ejemplo pues tú estás ahí viendo un aeropuerto militar que habéis bombardeado pero bueno se han ingeniado para repararlo rápidamente y entonces pues están ahí tus dos observadores ¿no? pues no vas a dejar solo uno y están ahí ah pues mira están despegando cuatro F-18s y veinte Eurofighters de ese aeropuerto por ejemplo me da igual entonces pues bueno algún código en plan de bueno pues una vez que hayáis visto que despegan pues yo que sé usando el alfabeto ¿no? como Alfa Charlie Foxtrot Echo ¿me copias? entonces lo mismo Alfa Charlie Foxtrot Echo pues es la primera letra es la cantidad de aviones la segunda letra como sabemos que aviones tienen enemigos pues ya tenemos aquí un manual que dice ah pues son F-18s luego la tercera letra pues otra vez es la letra de cantidad de aviones y la cuarta letra es esa siguiente cantidad de aviones ¿no? entonces ¿cuántas letras tiene el abecedario? pues un montón ¿qué pasa? que salen 100 aviones pues no hay 100 letras pero bueno tú puedes sumar muchas veces 20 puede decir Alfa Bravo Alfa Bravo Alfa Bravo me copias entonces Alfa son 20 aviones Bravo son un F-18 otra vez Alfa otra vez F-18s y pues tú que estás al otro lado copiando la comunicación y dices ah o sea 20 más 20 más 20 60 F-18s han salido perfecto ¿no? entonces bueno comunicación encriptada o al menos que sea un mensaje no obvio en plan de oye Alfa con Romeo Bravo me copias en el idioma de ellos del país que estás invadiendo entonces no te va a responder nadie y si te responde alguien tú con no responder solucionado claro no te puedes tirar 3 días ahí emitiendo información cada vez que despegan porque uno te van a acabar descubriendo la señal van a decir ah pues oye pues vienen de esas montañas por favor manda a una patrulla y mira a ver si hay gente allí y los matas que están dando revelando información entonces esos tíos pues cada 12 pegues tendrían que cambiar de posición no sé qué bueno buscarse la vida vale pues hemos puesto sitios manera de información pasiva vale en sitios claves que te digo aeropuertos pues puede ser también donde sepas que sale armamento para que oye que está saliendo un convoy también con sus códigos sus cosas vale y entonces ya depende como esté la guerra pues seguimos con nuestros misiles o con nuestros aviones vale si hemos conseguido meter aviones pues nada seguimos destruyendo SAMS si no destruimos SAMS pues tenemos que quedarnos en misiles vale así que seguimos tarjeteando objetivos que vemos que estamos ahí combatiendo pues oye que pasa en un combate en un combate se gasta la munición se gasta la gasolina el combustible se gasta entonces a esa gente tanto los nuestros como los suyos les hace falta que les venga un camión con cosas vale abastecimiento entonces descubrir las líneas de abastecimiento si no puedes destruir los convois porque no tienes todavía capacidad de sobreborrarlos pues tendrás que intentar mitigar y destruir los puentes que destruir un puente va a hacer que ese convoy se tenga que parar darse la vuelta venir por otro puente si también haces tu ese otro puente ya lo mismo no tiene capacidad de llegar a estas unidades de aquí y estas unidades de aquí se ven forzadas a quedar en ese armamento y lo mismo se rinden y tus tropas pues pueden avanzar tranquilamente que pasa que tus tropas luego llegan y no hay puente bueno pues ya haremos uno o buscaremos otro camino o es la guerra lo mismo le va a pasar a las tropas que vienen a ayudar a dar combustible a dar munición a esa gente que les hace destruir el puente pues lo primero que van a hacer va a ser decir bueno como esquivamos esto pues nos metemos por el río que cubre poco o aquí hacemos cuatro agujeros y entonces esta tierra cae al río ya podemos hacer un medio puente yo que sé sabes entonces pues bueno ya les estás reteniendo para que sufran más en el frente y ayudas a tus compañeros así que esas son las tres primeras líneas de actuación vale evidentemente pues eso destruir abastecimiento puentes rutas si ya tienes una clara ruta y sobre todo cuando los observadores vale si despegan aviones puede ser un buen momento de que tus radares si algún día en DCS porque esto es más para DCS para MS no se lo podemos pedir la verdad puedes enfocar tus radares para que de larga distancia para que miren en esa zona y más o menos descubras que rutas siempre siguen para unirse o los paquetes o tal si llega un momento en que sabes que ellos siempre toman pues es de tontos pero bueno ha pasado la OTAN lo ha hecho o sea siempre toman la misma ruta para entrar a atacar a tu país bueno como ya sabes donde está la misma ruta tú puedes reposicionar tus AMS y atacarles por ejemplo vale bueno pues eso observación tal y bueno por tierra y por mar y por todos los sitios pues avanzar a llegar a puntos claves también hemos dicho de destruir todos esos convoys no pues una vez que seguimos avanzando y seguimos tal pues lo mismo los convoys ya están en una zona en la que pero si es que ya solo es carretera y campo o sea no puedo destruir o destruyo el convoy o siguen llegando bueno pues lo mismo es el momento de empezar a atacar a sus unidades o a sus sitios de producción vale o si no es ese momento porque no se ha dado esa casualidad llegará un momento en el que te dejas de atacar puentes o sigues atacando puentes pero tendrás que atacar también los sitios de producción de armamento si es verdad que los aviones no se producen en media hora con lo cual lo mismo te puedes dejar Airbus Productions vale Airbus Military pues bueno para que voy a tirar una bomba ahí si un avión tarda un año en hacerse o sea que lo mismo se aceleran mucho y lo consiguen hacer en un mes bueno vamos viéndolo pero de pronto voy a ir a donde producen las balas que es lo que están disparando a mis soldados en tierra ahí entonces vamos a ver si le podemos donde hacen pólvora ahí que les mandamos un bombazo ya sea por aire por tierra vale o sea todos esos tarjetamientos pues ya te digo pues artillería misiles tierra tierra misiles aire tierra lo que tengas y bueno también no hace falta solo destruir la la casita que produce bombas vale la industria puede destruir la electricidad vale cortes de electricidad generalizados vale no todas las empresas bueno quien dice empresas voy a decir industrias no toda la industria va a tener un generador que le permita funcionar constantemente lo mismo si tienen generadores porque los en el momento que tú destruyas una central eléctrica imaginaos que ese país teórico tiene tres centrales eléctricas y consigues destruirle dos va a tener muchos problemas eléctricos entonces lo mismo si es verdad que tienen equipos eléctricos que pueden llevar los ponen los los deployan que es que no sería hablar en castellano los ponen ahí los abastecen no los llevan los encienden y ya esa industria empieza otra vez a funcionar con lo cual si va a ser más fácil destruir la industria pero si destruyes una central eléctrica o la anulas vas a conseguir que una gran zona se quede sin suministro eléctrico y tenga que tirar de otros recursos vale entonces bueno ya que vuelve entre que se ponen esos recursos o no pues ya tarjeteas zonas que veas que sigan funcionando o tal y básicamente volvemos a seguir destruyendo sams para seguir avanzando pero claro todo lo que os he dicho es como que fácil es una guerra solo hay que hacer eso no porque tienes que defenderte o sea si no tuvieras que defenderte sería muy fácil sería muy fácil cuánto tiempo tienes para ganar la guerra toda la vida toda la vida hombre puedes estar en guerra 20 años o 50 si total la cuestión es si te avanzan o no avanzas entonces claro nuestros sams volvemos a lo mismo ellos van a querer hacer exactamente lo mismo que nosotros entonces nuestros sams tendremos que tener una política de a ver cómo conseguimos que no nos los destruyan que va a ser la misma política que tengan ellos a ver cómo conseguimos que no nos destruyan poniendo muchos aviones enfrente para evitar que nos ataquen otros aviones entonces al menos tengan que hacer un enfrentamiento ya aéreo y entre medio la cobertura de nuestros sams lleguen nos lleguen eso dificultaría las cosas pero seguirían estando los misiles los misiles que si tenemos un satélite o a base de que siempre que estás atacando una zona entras por varios lados siempre hay un patriot que dices es que siempre está el patriot este que me acojono y me voy o me dispara y me voy y más o menos ya sabes debe estar por aquí porque lo tengo bien triangulado bueno pues puedes mandar un UAV el enemigo a ti o tú al enemigo y ya buscar como es más pequeñito el UAV pues tiene más capacidad de supervivencia entonces uno que solo sea reconociente muy pequeñito y lo va buscando y dice pues tiene que estar por esta zona pues mira ahí parece que hay un SAM manda fotos manda tal entonces ya ahí le puedes disparar un misil o puedes mandar a alguien a hacer un poco de sabotaje o con artillería antiaérea perdón artillería antiaérea no artillería a secas vale se nota que estoy muy en el aire yo entonces pues bueno hay muchas maneras como todo y sobre todo cuando estás en guerra las que yo te cuente hoy las vas a superar porque en el momento que estás a punto de morir dices que hago que hago vale pero los SAM pues moverlos cada equis tiempo por ejemplo el SA-10 tiene una cosa muy buena y el Patriots creo que también el SA-10 dispara el misil hacia arriba entonces tú pones todas las lanzaderas en bosques vale porque no tiene que estar todos los SAM aquí a dos metros uno de otro no 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 tú puedes poner las lanzaderas separadas bien los bosques tal que no se vean por el satélite porque solo necesitas un agujero para arriba para que salga el misil vale y que llegue el camión sabes también pero bueno y luego lo importante pues el radar y eso sí tiene que estar en una zona un poco más despejada pero bueno como se comunican las lanzaderas y tal pues tú ese radar pues lo tienes ahí puesto y si es un sistema moderno seguramente el radar tarde poco en recogerse e irte pero bueno más o menos por la que media hora entonces tú sabes que llegan los SAMs los satélites enemigos y dices ah pues me van a estar haciendo fotos venga recoger todos los radares que nos vamos a mover entonces tú recoges ellos van a ver la foto que estás recogiendo o lo mismo si no ha pillado el momento en el que estás recogiendo te ven que estás en movimiento o te ven que estás plantado vale si te ven que estás plantado y que no estás haciendo nada pues oye te lo mismo te tiran un misil y si no estás haciendo nada para irte te revienta el SAM pero bueno tú recoges te vas y te puedes mover 5 kilómetros a 5 kilómetros esa esplanada allí ya está puesto y dices pum ahora perfecto ya tiran un misil o si han visto que estás recogiendo pues no creo que te lo tiren pero bueno la siguiente es que pasa el misil o el drone que te busca o tú que lo detectas pues está en el movimiento cada X tiempo vale cada X tiempo pero claro no puede ser venga me muevo a esta esplanada ahora es esta ahora es esta ahora es esta eso lo puedes hacer una vez porque la siguiente vez que te vean ah pues mira han vuelto a la sitio que estaban vale ah mira otra vez están recogiendo pues irían allí bueno pues a las media hora y les mandas un misil para allá para que según lleguen a pum sabes bueno sabes al final lo mismo está también interesante si tienes misiles de sobra claro si ya te quedan si ya se te han gastado pues ya no mandar al menos artillería a la zona para que quede abujereada o de ahí bombardeada y tal y bueno pues ya aquí el radar ya no se asienta mejor ya tienes que echar ahí un poco de tienes que aplanar la superficie o algo yo que sé entonces bueno hay mil magnetas de combatir así que si alguna vez hubiese una guerra en BMS bueno pues intenta seguir estos parámetros y en DCS no lo había pensado hasta que me he puesto a hacer este vídeo molaría mucho poder coger y decir mira pues este barco que tiene artillería y tiene misiles toma jao y cosas pues vamos a tarjetear allí que eso DCS lo tiene muy fácil por script y que tiene opciones para hacerlo que narices en BMS estaría guapo que lo hicieran pero en BMS es muy automatizado entonces tú puedes llevar al barco no es que no los barcos no por ejemplo la guerra normal en BMS está un poco cutrilla pero si fuera un malterrestre que puede llevar al barco para allá pues el barco atacaría directamente a todo lo que fuera enemigo lanzaría de misiles o casas enemigas o destruyo o un puerto enemigo o destruyo o barcos sabes un poco loco así que bueno chicos espero haberos entretenido un rato con el vídeo que creo que se ha hecho un poco largo como siempre digo suscribíos dale a like ser feliz comentar compartir no olvides suscribirte darle a like activar la campanita no entrar en pérdida hidratarte comer fruta y sobre todo ser feliz adiós 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 Gracias por ver el video.